En estos momentos ya ha sido visitado por el Presidente de la República en el informe que estaremos elaborando para el Noticiero Central tendremos tanto las imágenes como el desarrollo de la información. Contarte también, Nicolás, que aquí también está presente el programa nacional Beca 18 con el producto que es Beca 18 para los licenciados del Ejército. Hemos podido conversar con muchos de ellos y también estaremos desarrollando con amplitud en el informe que estamos preparando para el Noticiero Central. Nicolás, nos informan ya que en este momento está haciendo ya su ingreso a la Plaza Central del Centro Poblado La Palma, el Presidente de la República acompañado por los funcionarios que vemos ya en imágenes, los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Para presidir esta ceremonia de entrega de obras, como ya hemos señalado, en el marco del proyecto binacional Uyango-Tundes. Vemos ya que el mandatario se acerca, recibe el saludo de la población. Como podemos ver en imágenes, también están los beneficiarios de varios de los programas que ha impulsado el gobierno del presidente Humala. Vemos gente de Pension 65, también gente de Beca 18 y también vemos a los jóvenes que forman parte del programa Jóvenes a la Obra. Todos ellos han estado esperando desde hace algunas horas, pero también han estado participando en esta campaña cívica donde se les ha brindado orientación principalmente a los jóvenes a los que se les ha estado motivando a formar parte del servicio militar voluntario que ahora tiene una nueva oportunidad para aquellos que deciden servir a la patria, pues también se les está dando la posibilidad de continuar con sus estudios superiores en institutos de carreras técnicas como CENCICO y CENATI, que va a lograr finalmente que ellos puedan mejorar su calidad de vida teniendo una profesión que les pueda servir para insertarse al sistema laboral en el futuro. Hace unos días nada más el presidente de la República se reunió en Palacio de Gobierno con 1.300 de los licenciados de las Fuerzas Armadas que han accedido a estas becas y hoy hemos podido comprobar in situ aquí en la zona de frontera que los jóvenes están muy motivados a hacer el servicio militar y sobre todo aquellos que ya están cumpliendo con este llamado a la patria tienen muchas expectativas para el futuro. El mandatario ya está acercándose al estrado oficial, recibe el saludo de la población y está a pocos metros ya del estrado oficial para iniciar esta ceremonia de entrega de obras a cargo del Ministerio de Agricultura en el marco del proyecto binacional Puyango-Tumbes. Recordemos que este proyecto binacional Puyango-Tumbes ha sido motivo de reunión en noviembre del año 2012 en el encuentro binacional entre el presidente de la República, Ollantomala, y el presidente Rafael Correa, el presidente ecuatoriano con quien se acordó fortalecer los lazos de integración entre ambos países y sobre todo desarrollar con mayor eficiencia los programas binacionales. Vemos que el mandatario ha descendido del estrado oficial para saludar a una persona con habilidades diferentes, con una discapacidad y este momento es aprovechado también por los pobladores que se encuentran en esta parte frontal del estrado ubicado en esta plaza central del centro poblado La Palma para hacer llegar su saludo al mandatario. Como siempre hay mucha expectativa de los medios también de comunicación locales y también la presencia de representantes de las instituciones como el gobierno regional y municipalidades de la región Tumbes. Ya en breves instantes se dará inicio a esta ceremonia. Como repetimos son importantes obras de mejoramiento del sistema de riego para beneficiar los cultivos de banano orgánico en la zona fronteriza del país. El mandatario está retornando al estrado oficial ya para iniciar esta ceremonia. Señoras y señores, la ceremonia está comenzando y vamos a escuchar los importantes anuncios para el día de hoy. A la región Tumbes, acompañan en el estrado al señor presidente de la República el ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura, el señor Milton Bonjesi. El alcalde provincial de Zarumilla, el señor Edmundo Romero. El presidente de la región Tumbes, el señor Gerardo Viñas. Así como otras distinguidas autoridades. Acto seguido, entonamos el himno nacional. El presidente de la República que partemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que partemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que partemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que partemos al voto solemne, que partemos al voto solemne, que partemos al voto solemne. Lo que es libre por siempre no dio, a sus obras vivamos tranquilos. Cuando hacemos un nombre es el sol, no nos vemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacó. Que rendimos al Dios de Jacó, al Dios de Jacó. Que rendimos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que rendimos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Agradecemos también, la presencia del congresista por la Región Tumbes, el señor Manuel Merino. A continuación, palabras de bienvenida del alcalde provincial de Zarumilla. Señor Edmundo Romero. Quien declarará hijo predilecto al señor Presidente de la República. Gracias.